¿Qué es el metro de Medellín? El transporte como metro de Medellín, que es uno de los más interesantes del mundo, seguramente por mezclar los cuatro tipos de modos de transporte, de trenes, metro, cables, ómnibus y tranvía. Todo eso es algo que es único en el mundo para hacer esa combinación. Y eso es muy importante porque hay una cobertura de un sistema de radiocomunicación para todos los sistemas, donde puede mezclar los equipos de mantenimiento, equipes de operación, centro de control, todo eso. Alcedio, yo creo que es muy importante que resaltemos lo que tiene que ver con el papel que juega esa tecnología de Motorola en el metro de Medellín, sobre todo en lo que tiene que ver con la prevención. Porque obviamente si llegara a suceder algo que ojalá que nunca pase, pues se puede reaccionar. Pero aquí es más importante desde el punto de vista de evitar que pueda pasar algo lamentable. Seguramente, eso es algo muy, muy importante y es algo que hemos enfocado esfuerzos muy grandes para hacer sistemas de gran disponibilidad para prevenir las situaciones de cómo, por ejemplo, tenemos sistemas de banda ancha, que también hay cómo hacer, por ejemplo, vigilancia, videovigilancia, y también con el caso de una maleta perdida, por ejemplo. Es algo que en los días de hoy estamos viendo que hay muchos atentados terroristas, por ejemplo, y hay cómo prevenir eso antes que acontezca cualquier cosa más seria. Bueno, y hablemos de todas esas soluciones, porque Motorola tiene mucha tecnología al servicio de lo que es ese transporte masivo con sistemas como el metro. Sí, claro. Tenemos además de los sistemas de radiocomunicación, de los tres principales estándares, tenemos solución de comunicación de banda ancha con sistemas de radiocomunicación. Es algo que aumenta la eficiencia de la red, la seguridad y la productividad. Imaginemos un sistema donde las personas que están trabajando en sus oficinas, que no utilizan radiocomunicación, y no en tanto pueden hacer llamadas hasta las personas de mantenimiento. Eso es algo que aumenta demasiadamente la colaboración y la eficiencia de la operación del sistema. Al seguir, ¿cuántos años en Motorola y de qué se siente muy orgulloso de hacer parte de esta compañía? ¿Qué le gusta? Sí, hace algunos años y me gusta mucho por la empresa tener un alcance global y tenemos centros de desarrollo de negocios en varios países. Estoy hoy con el rol de hacer el desarrollo de negocios para toda América Latina. Me parece muy importante resaltar todo el tema de innovación y desarrollo, y además patentes. O sea, hay mucha, mucha innovación al interior de Motorola. Sí, exactamente. Un ejemplo de innovación es algo como estamos haciendo algunos pilotos con drones, donde tenemos cámaras de alta resolución con sistemas 4G. Esto es algo que puede ser por hora, es una idea, pero estamos haciendo algo para utilizar en la área de transporte, por ejemplo, para hacer inspección en vía, para hacer monitoreamiento remoto de trenes. Es algo que está solo empezando. Hay muchas, muchas cosas a desarrollar en este sentido. A decir, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa de Televisión Negocios. Muchas gracias, Juan. Muy bien, este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.